El segundo día de la primera fase de la reapertura de la economía del país, decenas de personas continúan utilizando el Metro de Santo Domingo para dirigirse a sus puestos de trabajo. Y como nos cuenta Jessica Soriano, algunos se quejan del incumplimiento de las medidas de distanciamiento social, como se observó este miércoles en un video que circula en las redes sociales, y como también sucedió en una de las unidades de la OMSA. El temor de algunos usuarios del Metro es que se sigan aglomerando personas en los trenes y que aumenten los casos de coronavirus por esta causa. Si esto sigue así, yo creo que vamos a tener que volver a lo mismo, porque de verano de cooperar con las medidas y no estar tan agrumedada así, con tanta gente pegada, porque si no, tenemos que obedecer. Tú sabes cómo somos nosotros dominicanos, que es, como era el primer día, hubo multitudes de pasajeros en el Metro, por eso podía suceder eso. Pero ya hoy se va normalizando y en la hora pico todo eso sucede. El director de la OPRED justificó la gran cantidad de personas en el Metro como ocurrió este miércoles y dijo que la situación se debió a una falla técnica en uno de los trenes, lo que retrasó las operaciones. Pero fue una situación puntual, que quizá pudo haberse corregido, pero una situación imprevista, que no se dio en todo el día. Todo el día la situación se manejó completamente dentro de los parámetros. Si esto vuelve a ocurrir en esa magnitud, probablemente tengamos que llegar al punto de que haya que cerrar las puertas de las estaciones. En este segundo día de reapertura del transporte público estatal, agentes de seguridad continuaban cumpliendo con las medidas de higienización para prevenir el coronavirus. En cuanto a la ONSA, en las redes sociales circula un video donde se observa que pasajeros no cumplen con el distanciamiento social. Yo creo que como primer día vamos a esperar más adelante cómo se va a comportar la ciudadanía en el cumplimiento de las indicaciones, que son exactamente las mismas que se han estado sosteniendo durante las fases anteriores. El distanciamiento físico se ha indicado para los autobuses. Según la OPRETA, 51 mil pasajeros abordaron el metro durante su primer día de reapertura, lo que equivale a un 12% de su capacidad habitual. Jessica Soriano, Noticias S.N. Continuamos con los...